Sonista usted con XCB, la B grande de México. Era domingo 23 de septiembre de 1923 cuando se escuchó por primera vez la emisora CYB de la compañía cigarrera del buen tono. Años más tarde se convertiría en la XEB. Durante dos décadas la estación vivió la época más esplendorosa de su historia. Se consolidó en una de las empresas de comunicación más importante y de mayor alcance a nivel internacional. Es una de las más antiguas de México. Nunca salió del aire, nunca se interrumpieron sus transmisiones. Cuando se inaugura en 1923, bueno, estaban asignadas otras nominales CYB. En 1929 cambia a XCB y desde entonces se ha mantenido. Es una estación pues con mucho, con muchas raíces en la música nacional, pero también con un gran arraigo en la población mexicana. Se oye en todo América, todo América, o sea, un canal que va, que transita por todos lados. La XCB ofrece al radioescucha, mexicanidad, cultura y acompañamiento. Es precisamente la mexicanidad. La emisora se convierte en un exponente de todos los valores mexicanos, no solo a través de su música, sino a través de su cultura. La misión principal es dar una oferta radiofónica a nuestro público. Entretenimiento, música, orientación, información a todo nuestro público. Antes eran adultos mayores. Hoy siguen siendo, pero se ha refrescado un poco la estación, se ha refrescado con la nueva programación. La B Grande de México a lo largo de nueve décadas ha sido el semillero de diferentes artistas, por ejemplo, dentro de la música, Pedro Vargas, Agustín Lara, Pedro Infante. Los inicios de Pedro Infante fueron precisamente aquí en la B Grande de México. Él llega en un programa de aficionados, participa, pero sin saber que más tarde sería una de las máximas figuras del buen tono de la radio. XCB le ha dado la importancia y el empuje a todos los compositores. Nosotros tenemos ese compromiso con ellos. También reconocer y dar a conocer quiénes son los creadores de todas las canciones románticas. Una estación radiofónica que pese a la llegada de la tecnología, mantiene su esencia cultural y personalidad. La XCB transmite en alta definición. Se puede captar por un celular, se lanza la señal también por internet. Y la señal tradicional de AM, que es 1220, que ha estado ya desde los años 40 y hasta la fecha sin cambios en su frecuencia, se enriquece con la transmisión por un canal digital, HD, que es en el 94.5 de FM. www.imer.mx-xb, dentro del portal de la B Grande de México, ahí también se encuentra el link para que nos escuchen en cualquier parte del mundo.